Oh no, oh, oh, yeah, yeah, yeah Esto no te ardo No, no, no Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Cada mañana al despertar Doy gracias a Dios por un día más Hoy vuelvo a nacer Y vuelvo a creer Desde que te conocí no soy yo Cada momento al cielo a mirar Siento tu mano que conmigo está Me amas como soy y nunca me dejarás Yo no puedo vivir sin tu calor Moriría si no estás aquí conmigo Na 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 Puedo ver pajarillos cantar Y con tu amor estrellas florear Na 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 Sin tu amor no puedo continuar Te necesito, te necesito Tal vez la vida falló una vez Pero mis alas brillan otra vez Prometo que yo siempre voy a gustar De tu mano no me voy a soltar Toma todo lo que quieras de mi Mi vida entera solo para ti Me rindo señor, todo te lo doy Y cuando quieras ya estaré para ti Moriría si no estás aquí conmigo Na 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 Puedo ver pajarillos cantar Y con tu amor estrellas florear Na 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 Sin tu amor no puedo continuar Te necesito, te necesito Na 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 Puedo ver pajarillos cantar Y con tu amor estrellas florear Na 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 Sin tu amor no puedo continuar Te necesito, te necesito Na 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 Sin tu amor no puedo continuar Te necesito, te necesito